Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la capacitación del sábado, donde estaremos cubriendo los temas de cómo arrancar con tu blog, a todas esas personas que están en sus primeros 90 días, y la creación del fanpage e impulsar un anuncio. Tenemos una hora para cubrirlo, así que van manos a la obra. Por favor, le pido que me vayan escribiendo sus preguntas. Yo voy a estar pendiente aquí al área de preguntas para que no se me quede ningún detalle. Ninguna pregunta es boba. Ustedes láncense y pregunten lo que sea. Entonces, tenemos aquí varias personas nuevas en el panel. Bienvenidos, Diego, qué bueno, Ligia y Wilfredo. Bueno, muchas caras nuevas, muchos nombres nuevos que me alegran mucho, porque pues estamos creciendo. Justamente, las campañas de Facebook. Hice un landing en una pestaña de Facebook, pero no me permite promocionarla. Ok. Perfecto. Vamos a trabajar definitivamente con las campañas de Facebook. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariema Torres. Soy puertorriqueña. Vivo en Texas hace ocho años. Y hace, sí, hasta ocho años me mudé para acá y pues trabajé un tiempo en lo que es Corporate America, ¿verdad? Que son las oficinas. Me encantaba. Me iba súper bien. Realmente digo, me iba súper bien para el que le gusta, pues, vivir en la oficina. Hasta que un día me di cuenta de que realmente estaba dejando mi tiempo y estaban mis hijos creciendo. Yo creo que esa historia se identifica mucho con todos ustedes. Aquí lo cuento. Y pues entonces fue ahí cuando empecé en el mundo del multinivel. Cuando de repente me doy cuenta realmente de que me encantaba, pero, le estoy resumiendo la historia, pero me cogía mucho tiempo. Y pues teniendo a este chico aquí, chiquito, para aquel tiempo él tenía como catorce años y ella era una bebé, cuatro años, pues, se me hacía bien difícil, se me hacía bien difícil y lloré un montón porque decía, diante, voy a tener que quedarme toda mi vida viviendo de cheque en cheque y eso no puede ser. Y pues ahí empecé a mirar el internet. Lo empecé a mirar como una alternativa para conocer gente. Les cuento esto para que vean mi trayectoria. Esto empezó en el 2009. Vi muchos cursos, estuve aprendiendo un montón de cosas y nunca pude hacer dinero porque no tenía una plataforma que me ayudara como nos ayuda la plataforma que estamos trabajando. Y fue ahí donde decidí empezar a crear mi marca personal cuando vi la oportunidad y pues me uní a este maravilloso equipo. Con lo que yo le puedo ayudar en el camino que ya yo he recorrido, para mí va a ser un placer. Mi marca se llama Tírate sin Miedo. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? Porque para mí el miedo es algo que azota. Nos coge a todos y nos paraliza. Nos crea confusión. Yo digo que el miedo no es de Dios, pero eso es mi opinión personal. Es relajando realmente. Lo que quiero decir es que es algo que hay que, no se le caso, de verdad, lanzarse y pues probar, probar, probar. Siempre va a haber un margen de pérdida. Eso no lo podemos evitar porque pues el que no pierde no gana. Y pues para mí va a ser un placer nuevamente. Quería dar una introducción porque veo varios nombres nuevos y yo no los conozco porque me conozcan un poco y espero conocerlos a ustedes también en las redes. Entonces, vamos entonces. Si no hay preguntas con referente al blog, entiendo que no las hay porque no me las han hecho acá. Entonces nos movemos a campañas de Facebook. Ustedes son los que mandan. Por favor, déjenme saber que sí, que eso es lo que queremos hacer. Por último. Ok. Todavía estás leyendo y aprendiendo tutoriales. Si tienes alguna duda, en confianza, aprovecha. Yo ya les respondo con mucho amor. Entonces, equipo, somos 10 personas. Déjenme saber si hay alguna duda o nos metemos allá porque la campaña nos va a coger un ratito. Ok. De nada. Bueno, pues entonces nos movemos a Facebook. Bueno, ustedes saben que ustedes tienen un perfil, ¿verdad? Todos los que arranquen con su Facebook. Déjenme apagar el chat para que no me escriban porque estamos trabajando aquí. Ok. Estas son cosas que yo he aprendido en los últimos meses. Así que esto está fresquito, acaba de salir del horno. Bueno, este, uno tiene, cuando uno empieza usualmente a crear su marca personal, uno tiene el perfil de uno personal y uno nunca sabe, ha escuchado lo que es un fanpage. Uno, pues, las ha visto, ha visto que gente tiene diferentes fanpages acerca de sus negocios y de sus proyectos y si hacen comida o si hacen flores o X o Y. Pero jamás pensamos que era la fuente de prospección más alta que íbamos a tener. ¿Por qué no? Es un mundo nuevo. Usualmente usamos nuestro perfil personal para llamar la atención. No digo que ustedes lo están haciendo, yo lo hice. Y, pues, cometí un montón de errores. No fui tan hostigadora a la hora de prospectar a todo el mundo, pero sí te puedo decir que etiqueté gente, hablaba aquí muchas cosas que realmente a mis amistades no les interesa. Y, pues, fue un error que cometí que ahora veo que realmente, pues, no había ni necesidad de utilizar mi perfil. Toda era cuestión de crear una página fan. Bueno, ¿cuántos de ustedes ya tienen su fanpage o han pensado crearla? ¿Cómo van en eso? Por favor, espero respuestas. Hmm. ¿Están muy calladitos o soy yo? Edita, ¿me están escuchando y me están viendo? Porque nadie contesta, estoy preocupada, no voy a hacer que nadie me esté viendo. ¿Me están viendo, por favor, Diego, o si me ven? Ok, Alfredo me contestó. Perfecto, gracias. Bueno, entiendo entonces que todos tienen su fanpage. Entonces, los que no tengan el fanpage, pues, deben de crear una lo más pronto posible. Entonces, si ya tienen el fanpage, pues, entonces nos vamos a mover a crear anuncios. ¿Ok? Vamos a buscar aquí donde dice manejador de anuncios. Y te va a llevar a esta página donde tú vas a trabajar constantemente con tus diferentes campañas. ¿Ok? Aquí le vamos a dar crear un anuncio. Tomen nota, por favor. Estos son los pasos para poder hacerlo estrictosamente. Entonces, aquí, en el caso de que ya tienes el fanpage, lo primero que vas a hacer cuando creas el fanpage es comprarle likes. Lo que se llama comprarle likes es promover tu página. Te va a preguntar qué página deseas promover de todas las que tú tienes. Pues, tú le dices que tú quieres promover la que tú creaste para el específico nicho. En el caso, en este caso, esa es mi página de internet marketing. ¿Ves? Quiero comprarle likes. Entonces, me va a preguntar dónde yo quiero comprar los likes. En el caso del internet marketing, está en el mundo entero. Yo puedo comprar donde quiera que se hable español. Te puedes ir aquí, eliminas Estados Unidos, que en mi caso viene por defecto. Y pones México, por ejemplo, que es un lugar bien bueno. Se está moviendo súper bien. Entonces, escoja el que dice country o país. Me imagino en español. Colombia es tremendo también. Pues, dos o tres lugares que pongas es bueno. No debes poner más de eso porque entonces, si no vas a ponerle mucho dinero. Si pones muchos lugares y muchas cosas, tu inversión se va a dividir muy esparcida y no vas a tener el resultado que estás esperando. Vamos a tirarlo con dos países nada más. Y vamos a ponerlo de 21 años en adelante. Yo siempre lo pongo de 21 en adelante, aunque hay sus excepciones de jóvenes que están bien, bien centrados. Pero no me he topado con muchos. Como con unos tres. Pero no es malo, es que esa edad no es una edad de estar como cuando ya uno coge la curva de los 30. Bueno, entonces, en el idioma, el español. Claro, esto aquí es mi discreción en base a mi cliente ideal, al que ya yo creé, al que ya yo vi, al que con el que yo hablo todo el tiempo. Eso entiendo que ya lo debieron haber hecho. Es definir tu cliente ideal para saber a quién le estás hablando. Una vez tú sabes a quién le estás hablando, se hace el camino mucho más fácil. En este caso vas a escoger español, porque nuestra plataforma es en español. Pero si tú estuvieses desarrollando un multinivel que es en inglés y en español, puedes hacer una campaña en inglés y otra en español. Ojo también, los países que cojas aquí deben ser países donde está tu multinivel o tu negocio X o Y. Recuerden que este sistema se puede usar para lo que sea. Que eso hay que tenerlo bien en cuenta, porque he visto clientes que le llegan prospectos, pero no pueden hacer nada porque su producto no está ahí, no está en ese lugar. Pero se pueden hacer más cosas posteriormente si eres una persona que está en la salud, orientarlos. Pero si lo que quieres es mover volumen de productos, enfócate en los países que esté tu negocio. Entonces, los intereses. Yo siempre pongo internet marketing en mi específico nicho, porque pues yo quiero que sepan de internet. Deja una R. Internet marketing, deje la R nuevamente. Puedes ponerle internet marketing computers, computers and softwares, o lo que se llama procesadores, programas. ¿Por qué uso estos intereses? En mi caso específico, porque yo quiero que la persona por lo menos sea familiarizada con lo que es la tecnología. Social media. ¿Ves? Estas son unas muy buenas áreas, intereses que a mí me gustaría que la persona que entre a mi página, o sea, que le dé like, posee. Porque entonces ya estamos del otro lado, ya tú sabes usar las redes sociales, conoces que es una nueva forma de marketing en internet. Van viendo el concepto, ¿verdad? Entonces, aquí en behaviors, esto ya es un poco más segmentado. Yo personalmente nunca he encontrado un behavior así tan específico como si estuviese usando otra, el photo editor de Facebook. Pero eso es otra clase. Lo vamos a dejar quieto por el momento. Vamos a acoger los intereses y vamos a decirle que tú quieres las personas que no estén conectadas conmigo. Porque gente que está conectada conmigo, ya yo he hecho negocios con ellos. Yo quiero gente totalmente nueva que, como dicen por ahí, carne nueva. O sangre fresca. Y aquí le vas a decir cuánto es tu presupuesto por día. ¿Ves? Yo le voy a poner 5 dólares por día. Le puedes poner 3. Le puedes poner 2. Le puedes poner hasta 1. Hasta 1 dólar. Está en ti lo que tú quieras hacer. Y aquí le puedes decir cuándo quieres que empiece y cuándo quieres que termine. O sea, le puedes decir quiero que empieces hoy y que termines mañana o el lunes. Tú decides. ¿Ok? Y te va a decir exactamente lo que vas a gastar. Si te tiras desde hoy hasta diciembre. Ojo, lean. Qué bueno que nos pasa esto aquí porque hay que leerlo todo. No solo por el dinero, sino porque muchas veces las instrucciones están en el área. Mira, vamos a decirle que lo queremos desde hoy, pero lo queremos hasta noviembre. No queremos un mes. Muchas gracias. Y te va a decir que tu inversión es 5 dólares. Perfecto. Vamos a intentarlo. A ver cómo nos va. Porque todavía no hemos escogido el mensaje que queremos y demás. ¿Qué hay en mensaje? Esta es mi cabecera. También podemos usar mi cabecera. Pero entonces, ustedes van a pensar en sus fotos qué es lo que tú le quieres decir a esa persona con la que tú quieres hacer negocio. Tú no estás hablándole a todo el mundo porque no todo el mundo está interesado en lo que tú tienes y tienes que ver exactamente qué es lo que estás ofreciendo para que esa persona que llega a ti obtenga lo que busca. O sea, en mi caso, yo estoy clara de que mi cliente ideal lo que quiere es aprender a prospectar por internet. ¿Por qué? Porque es una persona que trabaja, necesita tener un trabajo porque con trabajo es que puede entonces invertir en otras cosas. Este, no tiene casi tiempo, de lo más seguro tiene hijos pequeños o más o menos a media edad porque pues está en los 30, 40, 50. Entonces, ya tú cuando tú ves, esa es una mariema en el 2007 que realmente pues es a esas personas que le voy a hablar. Entonces, tomándose en consideración, ¿qué vas a hacer? Yo tengo ya unas fotos prehechas, pero no las voy a usar porque les quiero enseñar a ustedes cómo hacer fotos. Para los que no sepan porque yo sé que hay otros que son unos artistas y les quedan bien chulas. Este programa es un éxito. Se los recomiendo, vayan a canva.com. Es gratis, es buenísimo, me fascina y sin love. Porque puedes hacer fotos para todo, puedes hacer fotos para Instagram con las medidas ya. Puedes hacer Facebook covers, puedes hacer Facebook posts con la medida perfecta. Arte para tu blog. Por aquí está, Twitter, que eso era un dolor de cabeza para mí, lo hice. Pinterest, que estoy enamorada de Pinterest, me paso horas ahí. Se aprende muchísimo. Y saben que la nueva era ahora de la tecnología es visual. O sea, que tenemos que ir familiarizándonos con esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un post. Una clasecita extra por el lado. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Les gusta? No contesten todos a la vez. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Sí? Ok. Wilfredo solamente me responde y espero que todos me estén escuchando. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues mira, vas a crear una foto llamativa para tu post. Esta aplicación te ofrece fondos ya neutrales donde tú mismo puedes crear la foto o tú puedes usar una foto prehecha. Yo lo que hice fue que, pues ya yo sé que quiero hacer fotos bien cool para mis anuncios. Me voy y me saco fotos automáticamente a propósito para poder crear mis propias fotos. Eso es lo que ustedes deben de hacer y muchos de ustedes viven en países hermosos, con unas vistas fuera de este mundo, que realmente eso es lo que deben de usar. Por ejemplo, tengo esta foto que me saqué en Puerto Rico cuando fui en verano y pues a propósito mirando lo bonito del país y demás. Y aquí puedo poner un anuncio, un anuncio que le va a estar respondiendo el problema a mi cliente ideal. Pues voy aquí a texto. Puedo buscar algún texto que ya esté hecho o que tenga ya una forma o puedo yo misma crearlo aquí. Lo bueno de que tengo una forma es que no te sale del 20%. Puedes ponerlo así. Y este anuncio está perfecto, mira. Tú no le estás prometiendo dinero ni le estás prometiendo nada. O sea, que tú sabes que inmediatamente no va a poder hacer. Tú le estás diciendo que tú le vas a enseñar a crear un sistema de prospección por internet a través de su marca personal, que es lo que nosotros hacemos. Y pues claro, por ende va a tener más prospectos como estamos teniendo todos porque estamos aplicando lo aprendido. Ay, no la pinté de blanco. Ok, estamos viendo la idea de todo, ¿verdad? Entonces, una vez ya tiene el anuncio que hiciste con el 20% y bien chévere, lo subes. Y puedes ir a tu área de anuncios. Me está bien raro que nadie me escriba. Me preocupa. ¿Están escuchando? Bueno, Diana, ¿estás escuchando? Nora, Ángel. Ángel. Ay, Ángel, espérate. Dame a abrirle el micrófono. Hola, Ángel, ¿cómo estás? ¿Aló? Hola. Hola. No te había visto, perdóname. No, no te preocupes. Aquí, este, no, que es raro que nadie me contesta. ¿Tú me estás escuchando bien? Yo te escucho y te veo, pero yo creo que, bueno, no estabas viendo los mensajes que te escribía, porque yo te escribí hace rato y no me veías. No, espérate. Es que son tan chiquititos los espacios. Bueno, no lo vi. Oye, no me llegó. Qué raro. Bueno, les estoy enseñando cómo hacer el fanpage y cómo subir la foto. ¿Voy por el buen camino? Sí, maravilloso. Ah, pues perfecto. Estás ahí. No te voy a poner el mute. Tú decides cuando quieras aportar. Ok. Bueno, ya vieron cómo se hizo la foto. Lo que vamos a hacer es subirla. En este caso, esta foto va a estar en los downloads, porque subió por Canva. Vamos a buscar los downloads. Y como pueden ver, estoy enamorada del programa. Es que está bien chulo. Bien chulo y bien bueno para trabajar. Realmente, y las gráficas son muy chulas. O sea, que son bien pixeladas. No se ve borroso. La puedes accesar desde la tableta. Que en la tableta puedes usar Canva también, que es un éxito total. Y te digo, honestamente me encanta. Entonces, vas a buscar otras fotos que ya tú tengas aprobadas. Que yo tengo, pues, esta es una que me trae muy buen resultado. Trabaja desde cualquier parte del mundo. Con una fotito mía que yo fui a la Torre Eiffel. Y le puse al ladito. Puedes usar playa. Puedes usar, si vives en Perú o en Machu Picchu. Si vives en San Juan el Morro. Si vives donde tú vivas, debe haber algo hermoso. Hermosísimo. Que cualquier persona de cualquier parte del mundo le encantaría estar ahí. Utiliza esa belleza natural y ponla en foto. También tengo otra foto normalita en la playa. Y Ángel, Ángel mismo fue el que me hizo el favor de ponerme el cuadrito. Donde dice 10 nuevos socios todos los meses. En mi caso, yo puedo poner este anuncio porque yo lo hice. Ustedes dirán, yo no puedo ponerlo porque yo no lo he hecho. Ojo. Si tú estás en un equipo como el que estamos todos nosotros, tú tienes personas que están logrando esos resultados, que te están capacitando. Te puedes apalancar, puedes decir, únete al equipo que está afiliando 30 personas al mes. O sea, puedes, no vas a mentir y te apalancas de los resultados. A la que tú un mes tengas 10 nuevos prospectos en tu lista o tengas 20, ya entonces empiezas a usar esos resultados para tú mismo anunciarte. Pero sea estratégico. Entonces, otras fotitos son 6. Ustedes saquenle el jugo a eso. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, también hay una opción. Si no tienen foto o están en el rush del fin de semana, están ajorados porque tienen que trabajar y demás y no tienen mucho tiempo, pueden usar la librería que Facebook te da. Está bien cool. Ellos tienen stock images, donde tú puedes decir, por ejemplo, leads. En mi caso, en inglés, pero ustedes pueden buscar en español. Yo entiendo que Facebook debe tener esto mismo en español. Si no, más o menos cogen la idea. Leads son prospectos. Y una vez ya estás viendo que te dan las ideas, puedes coger cualquiera de estas fotos porque estas fotos ya están como que preaprobadas. Eso no quiere decir que si tú le pones palabras, la foto vaya entonces a, se pasa, se pasa entonces de los 20%. O sea que no debes de ponerle nada de palabras porque pues te pasaste del 20%. Pero son buenas fotos para usar. Karilu las usa. He visto a varias personas que las usan que están en el campo de la salud. Este, ay, caramba, leí el botón que no era. Sean bien creativos y otra cosa. Si tu campaña no está dando el resultado en las primeras 24 horas, ajusta. No esperes que pasen mucho tiempo porque, pues, es obvio que no está funcionando. Déjame buscar otra fotito que me guste. Esta me encanta. Con mi Valeria. Ok. Entonces, aquí vas a poner tu mensaje que va a llamar la atención. Eso es como decirle el queso del ratón. Uuuh. Tú, ¿qué tú le vas a decir a esa persona que ya tú identificaste en tu cabeza, que es tu cliente ideal? ¿Qué tú le vas a decir para que a esa persona, ojo se le ponga así como circulito? Uuuh. Uuuh. Ajá. Pues tú buscas una oración. Por ejemplo, si mi cliente ideal es Maríema Torres, en el 2008, ponle... Algo así, 60 días. Pues en 60 días una persona con un buen plan de trabajo tiene su autoresponder corriendo. Eso es más claro que el agua. Una buena oferta o le puedes poner 90 días. Tú, más o menos, sincronízate algo que puedas cumplir. Que tú sepas que le puedes enseñar. O le puedo poner otra que me gusta mucho. Es la lista de prospectos. Yo sé que le hacemos mucho más que esto. 20 personas lo hacemos en un día. Muchos hacemos 10, 12. Pero, es mejor prometer menos que más. Cuando ellos vean que 20 se hacen un día, uuuh, in love. Pero, pues, a mí me hubiesen dicho, cuando yo estaba en la oficina metida, que no tenía ni ni ver a la luz del sol, 20 extra a la semana. Son 100 prospectos nuevos al mes. Uuuh. Ángel, ¿qué tú piensas? No, 100 prospectos al mes. ¿Hay dinero sobre la mesa? Sí, es bueno. Es una buena oferta increíble y tangible y real. Porque, ¿saben qué? Por más flojitos que estemos, 20 prospectos a la semana es por Dios. Por Dios. Pero, pero en todo caso, en todo caso, siempre va a estar por encima del promedio. Es decir, las personas que apenas están aprendiendo esto y las personas que ni siquiera lo usan, alcanzan apenas 1, 2, 3 prospectos por semana. No llegan ni siquiera a los 20 prospectos al mes. Si tú no estás prospectando, tu negocio está enfermo o tiene problemas. Y esto realmente es una respuesta básicamente para ello, ¿no? Nosotros tenemos que aumentar nuestro nivel de prospección. El internet nos ayuda con eso. Y nos ayuda muy bien. Sí, si tú no estás prospectando por lo menos 20 personas a la semana, no es que tú estás haciendo mal tu negocio, pero hay que hacer ajustes. Definitivamente. Esto tiene que llegar y usualmente el problema está en esta parte que estamos discutiendo ahora mismo, en llamarle la atención. ¿No les ha pasado que van a pescar? Bueno, en Puerto Rico se pesca. Aquí no puedo pescar nada en medio de Texas. No hay nada. Vacas y toros. Pero cuando era chiquita, me acuerdo que íbamos a pescar con mis primas y yo por un lado del bote, ella por el otro, y de repente ella pescaba, pescaba, y yo tres horas ahí quedaba. Pero claro, ella tenía una carnada y yo tenía otra. Y los peces de esa área no le interesaba lo que yo tenía. Esto es lo mismo en personas. Tú estás pescando clientes ideales que están buscando lo que tú tienes. Si tú no le pones atractivo la información, no vas a pescarlo, porque hay otros que están poniéndolo más atractivo que tú. Sí, señor. Sí, y entonces eso es lo que tú, por eso les digo, trabajen bien brutal en el desarrollo de tu cliente ideal. Como les digo, a mi esposo, mi esposo está aprendiendo esto, ¿verdad? Y yo le digo a él, tu cliente ideal eres tú mismo, porque él está buscando gente con su mismo cerebro. Y se le ha hecho bien divertido el empezar ahora a crear su campaña de anuncio, porque él está hablando al hombre como él, que ya está en varios multiniveles, que sabe que esto funciona, pero que por usar el sistema que no ha sido el que es correcto, quizás no ha tenido el resultado que es, que está buscando realmente gente seria. Y es increíble como tú dejas, como que tiras el blanco. No estás genérico o global. Y estamos llenando las listas, digo, se están perfectando como 60 personas a la semana, lo cual no está mal, claro, no todas se convierten, pero parece que la carnada en esa agua está buena. Y nos pasamos cambiando todo el tiempo los anuncios. Los anuncios, porque no hemos llegado, en el caso de él, no hemos llegado al blanco, pero en el mío, este anuncio a mí siempre me trae sobre 300 likes. Este y el de Valeria y yo. El de Valeria y yo, y yo sé por qué, porque yo cuando trabajaba, veía una foto como esta. Y no te digo que me daba envidia, porque no siento, yo no soy envidiosa, pero sí te puedo decir que yo decía, Dios mío, por favor, ayúdame a yo poder tener esa vida. Yo no puedo pasar mi juventud en esta oficina. O sea, me inspiraba, me inspiraba mucho estas fotos. Así que tengo una nena y tengo un nene. Así que, ojo con eso, vayan trabajando en sus fotos, porque puede ser que a lo mejor tu foto tenga una computadora, con un mundo volando, que eso a tu cliente ideal no le llama la atención. Conecta con el corazón de tu cliente ideal y vas a ver que lo vas a hechizar. Ya una vez tienes las fotos, o le dejas saber que lo quieres tanto en el feed de móvil, ay, pero yo también lo quería en el desktop. Ajá. Lo quieres en todos lados. Dale check mark a todos. ¿Para qué? Para que aparezca tanto en el muro de noticias, como en la derecha, que ahí no va a tener muy, muy, muy como acá. Y en el celular, que lo puedan ver en el celular. Ay, me faltó algo. Por eso no pude terminar mi orden. Vamos a ver qué me faltó. Aquí hay unos advanced options, sí, ahora que me acuerdo. No me cabe más nada. Son 10 solamente caracteres. O sea, que aquí puedes poner el nombre de tu página. Lo quieres en el timeline. ¿Qué me faltó? Ah, que tengo que ponerle más días. Que si voy a ponerle un solo día, no. Ok, me voy a ponerle dos días. Facebook siempre va a querer business. Business is business. Claro, es un negocio. Y también yo me he dado cuenta, y esto es un truco bien personal mío, y lo confirmé con lo que puso Luis Font en el grupo. Yo he estado en un grupo de personas que no tienen nada que ver con estas plataformas, y ellas invierten 2.000 y 3.000 dólares en promociones en Facebook, porque ellas viven de esto hace muchos años, mucho más que antes de que existiera Guasanga. Y pues claro, si yo tuviese el dinero, yo lo hacía, pero yo veo como sus resultados son ridículos, ridículos de buenos. Veo a Luis que está invirtiendo 1.300 al mes, y le está teniendo resultados extraordinarios. Te puedo decir que Facebook, mientras más dinero tú le dejes en la mesa, mejor gente te va a pasar. No digo que son unos interesados ni nada de eso, no. Digo que son business. Pero es justo, es justo, Marielma, o sea, no lo veo contradictorio. Si tú estás invirtiendo en la plataforma, y estás confiando en mí, para tu negocio, yo voy a hacer evidentemente un servicio de calidad para ti. Es decir, te voy a dar prospectos de calidad. Eso está muy bien. Exacto. Yo estoy ahora en la meta de buscar los 1.000 dólares. Estoy ahorrando. Los 400 que tengo de budget, se sacan y no se usan, porque yo quiero ver lo que va a pasar cuando yo subo a la escala, porque yo sé que Facebook va a decir, ok, tú quieres invertir. Vamos a... Y me gusta, porque eso es lo que necesito, gente calificada. Ok, ya vieron cómo se hace el anuncio, ya vieron el proceso. Lo mismo vas a hacer si tú quieres post para una página de captura. Si tú quieres tráfico para una página de captura, déjame volver para atrás. Miren, desde que yo compro tráfico, yo ni necesito estar tanto, tan pendiente a las redes sociales como antes, que vivía ahogada, ahogada de los dichosos post, que me gusta, porque a mí me encanta socializar, pero a veces uno tiene mil cosas que hacer. Compra tráfico y se te acabó el dolor de cabeza de todo, ese estrés de que tengo que estar pendiente. Uf, la gente llega sola. Tengo un buen embudo, este, con tu buena página de captura, yo tengo la mía, espérate, ¿cómo se llama? Y crea tu campaña. Esto lo vas a aprender también en el equipo y crea tu anuncio con tu página. Vas aquí a crear anuncio y la diferencia en lo que hicimos es que vas a ponerle que lo quieres para tu web, a tu web page, website. No lo vas a poner para likes. ¿Ok? Y entonces ahí Facebook lo va a leer, va a reconocer que es un enlace real y te va a dejar pasar feliz tu anuncio. Lo mismo que aprendimos, escoge tu gente, escoge tus fotos, ta, 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 chan, chan, y tira tu campaña. En cualquier momento que tú tengas tu campaña corriendo, vamos a ir, no voy a crearla porque no la voy a hacer a lo loco. Esta es un poco más seria. Mira, si tú tienes tu campaña y de repente tú ves que los resultados no te están gustando, tú dices, no puedo, no puedo, ya voy por cinco dólares, esto no está funcionando y le das off. Apagaste la campaña, se acabó aquí, no se gastó un dólar. No hay que llegar a más y aquí puedes editar la campaña. Puedes abrirla y empezar a moverte. Vamos a ver, edita aquí. ¿Ves? Puedes cambiar la foto, puedes cambiar lo que dices. reajustar y llevar nota en una tabla de Excel de todo lo que haces. Yo hago todo, yo tengo todo en Excel, todo con fechas, con horas, soy muy analítica, pero no me paralizo. Mi esposa es analítico, paralisis. Pues, análisis, paralisis. Yo no, yo digo análisis, más motivación. Pero analicen, porque entonces tú dices, ah, espérate, si no me estás trayendo gente, 20 prospectos a la semana, pues déjame ver si les digo cinco por día o no sé, ajustenlo dependiendo de tu cliente ideal, sean bien creativos. Las ideas van a salir cuando nos tiremos aquí al campo de batalla. Mientras tanto, uno se queda un poquito frizado. Claro. Y pues aquí pueden editarlo todo y pues yo creo que básicamente eso es lo más que te puedo decir en cuestión de cómo hacer tu anuncio. Si tu anuncio no está teniendo muchos resultados, lo que te puedo abundar honestamente aquí es que no has definido bien tu cliente ideal. No sabes exactamente cuál es la necesidad de ese cliente porque no lo estás capturando. cuando tú le hablas a una persona en específico, esa persona te va a responder o no estás segmentando correctamente bien. Mira, tomen nota de lo que les voy a decir. Si quieren, las preguntas que yo me hago cuando voy a hacer estas campañas. Aquí eres mi cliente ideal. Ya lo he dicho varias veces, perdonen la repetición, pero es bien claro que lo tengamos. ¿Y cuál es el problema principal de ese cliente ideal ahora mismo? ¿Cuál es su problema? Que se pone la mano así en la frente y dice es problema. Sí, porque tú eres el salvador y tú vienes con la solución real. Ahí es donde entonces tú y yo decimos, ok, vamos a hacer negocio. ¿Ves cómo Ángel le trajo la solución a Diego? Ahí me la trajo Luis. Cada uno encontró ese cliente ideal. ¿Cómo se encontraron esas dos almas? Porque tiraron la carnada correcta y la otra persona estaba buscando la información valiosa. Es así. Diego se va a sentir como un pez. Yo también soy un pececito. A mí me pasó la... Por ahí está Diego, mi saludo para él. Sí, claro. Yo era una pececita también hasta que me tiraron la super carnada de lo que era este mundo cibernético y yo dije, ¿What? Que yo voy a poder hacer tres veces lo que hago en la calle por internet. Dime dónde y cuándo y cuándo firmo porque es realmente lo que yo estaba buscando. O sea, cuando tú vas a las tiendas y tú te compras unas botas o un cinturón, whatever, que te valga 500 dólares, olvídate. Y tu esposo, tu mamá te dice, ¿Qué? Y tú acá, tú no sabes lo que estás hablando. Esto es de la vaca más grande que hay en el universo y esto solamente hicieron tres. Tú sientes que nadie entiende tu inversión porque tú fuiste a buscar lo que tú querías. O sea, de eso se trata. Hay gente allá afuera. Créate un imán de prospectos. Si ustedes no tienen un imán de prospectos creado, yo vi uno de Eddy súper bueno, y trata de que ese imán de prospectos sea corto. No te tiren la semana completa de capacitaciones porque si yo te digo a ti que te voy a decir el secreto del éxito en 10 días, y viene Ángel y te dice que te va a decir el secreto del éxito en 24 horas. ¿A quién le deja el correo? ¿Ves? O sea, ojo, porque a veces no queremos dar mucho y sí, puedes dar mucho. Rápido. Este, yo lo voy a dejar con eso. No voy a entrar en agua más profunda, le voy a dejar estos últimos 15 minutos a mi compañero, le voy a pasar la pantalla y espero haberles ayudado. De verdad que sí. Déjame... A mí me gusta mucho, Mariana, como tú comparte la información porque, es decir, le dejas ver a todos que esto es divertido, no es algo complicado, es un... Uy. ¿Qué hice? Divirtiéndote como lo estás haciendo tú y bueno, y así nos comparte básicamente lo que haces, ¿no? Me gusta mucho realmente la manera como nos comparte el contenido. Ay, gracias. Para mí es un placer, para mí está súper divertido, de verdad, yo aprendo mucho, yo estudio mucho también y esto es aplicar, aprender a aplicar, aprender a aplicar. Ángel, no sé si quieren la pantalla y para mí también me encanta tu manera de explicar. Vamos a ver cómo te la paso. Ah, mira aquí, te voy a pasar. Ok. Ok. Estoy aprendiendo aquí. Ok. Ya tengo la pantalla, creo, ¿no? Entiendo que sí, pero todavía no se ve. Ahora. All right, all right. Ok. Bueno, voy a empezar con dos consejitos rápidamente. El primero, en relación a un comentario que hizo Mariana Mayer, por cierto, ayer o hoy en la mañana, no recuerdo bien cuándo fue, sobre un post que dejó Luis sobre el tema de la inversión que está haciendo en publicidad. Ella decía que el tráfico gratuito no existe y de cierta manera tiene mucho sentido su comentario y quiero aprovechar para comentarlo acá, ¿no? ¿Qué sucede? Propiamente se puede trabajar el tráfico orgánico o gratuito en Internet, pero esto requiere evidentemente de un esfuerzo mucho más especializado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de técnicas de SEO, estamos hablando de un tiempo de maduración en cuanto a la colocación de contenido, estamos hablando de estadísticas, análisis, fundamentos básicamente que no se van a venir con unos dos semanas o tres semanas de dar mis primeros pasos en Internet, ¿ok? Inclusive hasta se necesita ayuda para ello. Entonces, para efectos de mi negocio y en ánimo de hacerlo funcionar, el tráfico o la inversión en publicidad es un tema que no puede quedar de lado, no puede quedar de lado de ninguna forma. Porque imaginémonos que no estamos ahora en Internet, estamos haciendo cualquier otro tipo de negocio. Si no tienes considerado invertir en publicidad, es difícil que puedas avanzar. con ese negocio. ¿Ok? Entonces, mi consejo está en que siempre trates esto como un negocio. Y todo negocio evidentemente tiene distintos elementos a considerar y que son importantes. Tu producto es importante, tu estrategia de mercadeo es importante, tu estrategia de publicidad es importante, ¿ok? Si lo ves como un negocio. ¿Ok? Entonces, si estás en Internet, no le des crédito a solamente el tráfico orgánico y sobre todo si estás empezando. Porque el tráfico orgánico requiere de verdad un trabajo bastante importante. Sobre todo en la generación de contenido. ¿Ok? Y el tráfico gratuito es un poquito más avanzado. Es decir, tú puedes llegar con tráfico pagado, perdón, con un poquito más de rapidez. y si ya tienes buenos elementos, es decir, si ya tienes tu embudo, si ya tienes tu contenido, si ya tienes algunas cosas que puedes aportar a tu cliente ideal, bueno, nada, tienes que mostrárselo. Y aquí tienes este tipo de herramientas que te ayudan con ese tema, ¿no? Y hablamos de Facebook porque Facebook es una plataforma publicitaria muy económica. ¿Ok? Si yo te hablara ahora mismo de Google AdWords, estamos hablando de otro nivel. ¿Ok? Es decir, ahí requiere un poquito de mayor inversión y obviamente un poquito de mayor destreza y conocimiento para poder sacarle provecho a ese tipo de publicidad. Y comparado con Facebook, evidentemente tenemos acá una gran oportunidad porque es muy económico. ¿Ok? Es muy económico. Y te lo voy a demostrar, no te preocupes, aquí no te estamos hablando con palabras vacías. ¿Ok? Y esa es la diferencia entre eso que ofrecen afuera, ¿Ok? Y lo que nosotros estamos haciendo en ánimos de dejarles saber a las personas lo que realmente podemos hacer y básicamente porque lo hemos hecho y nos hemos equivocado muchísimo y también eso lo mostramos. ¿Ok? Digamos que de los tropiezos uno también aprende muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que continuamente ustedes ven, ustedes ven lo que nosotros estamos haciendo. Y eso es un mecanismo de aprendizaje bárbaro, poderosísimo. ¿Ok? Entonces invertir en publicidad no puede quedar de lado. Eso es bien importante. El otro punto que quería compartir básicamente es complementando lo que nos dejaba saber Marielma en relación a las campañas publicitarias, el esquema básico de hacer una publicidad, ya sea para impulsar tu página de fan, ya sea para impulsar una página de captura, tiene que ver con el contenido, porque mira, si tú estás atrayendo a tu cliente ideal, ¿ok? Estás haciendo campañas que apunten hacia tu cliente ideal, lo próximo a tener en consideración evidentemente es el contenido que le vas a llevar a tu cliente ideal, porque el contenido que tú vas a dar a tu cliente ideal va a generar deseo en ese cliente. ¿Deseo de qué? Deseo de estar contigo, deseo de comprar tus productos, deseo de comprar tu servicio, deseo de aprender de ti. Si obviamente tu contenido no está generando deseos, ya ahí sabes que tienes que hacer arreglos, tienes que hacer ajustes. ¿Ok? Y sobre todo llegar de una manera muy, muy profesional, yo soy muy, muy, digamos, detallista con esto. Es decir, tú no estás aquí jugando, tú no estás aquí tratando de ver si funciona o no funciona, eso es un error que yo cometí hace muchos años, empecé con esto y bueno, vamos a ver si funciona. Imagínate si tú tienes dudas, ¿qué puede pensar el mercado de ti? Ok, no podemos llegar con dudas. O sea, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo lo mejor posible, vamos a hacerlo lo más profesional posible. y obviamente tratar de empoderarnos en todos los aspectos, ¿no? Y todos los aspectos propios del negocio, ya sea la prospección, ya sea la presentación, ya sea el cierre. Ok, entonces, siguiendo la tónica de lo que es promoción de contenido, ok, ya sea a través de tu fanpage o a través de tu página de captura, vamos a hablar un poquito de mis últimas estrategias. No es que son las más novedosas, pero son respuestas a cosas que ya he venido analizando, que he venido aprendiendo y que he venido mejorando, ¿en ánimo de qué? De impactar positivamente a mi mercado. Porque eso es todo lo que yo quiero, impactar positivamente a mi mercado. Si yo lo logro, puedo tener muchos más prospectos en mi sistema, puedo tener muchos más leads, puedo evidentemente generar muchísimo más deseos y en consecuencia voy a convertir, voy a generar clientes. ¿Ok? Entonces fíjense, acá estamos ahorita en mi página de captura y hablábamos del tema de publicidad, perdón, de mi página de fans, mi fanpage. Entonces hablábamos de publicidad y aquí les voy a mostrar, yo con el nivel y todo que tengo, tengo un negocio y mi negocio no se puede tener nunca y así como Mariemma, bueno, yo tengo considerada una partida para publicidad y dentro de ello está aumentar el número de fans en mi página de fans. ¿Ok? Entonces aquí, esta fue una que comencé a correr esta semana, normalmente la estoy corriendo una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no. Entonces, esta la comencé a correr de 7 días al día de hoy la han visto 12.000 personas, lo que quiere decir que se han generado 12.000 impresiones ¿Ok? De mi campaña de fans para conseguir likes ¿Ok? En mi fanpage y 332 personas se han apuntado a la página. Es decir, ya yo tengo 332 ojos nuevos viendo mi trabajo. Solamente en unos 4 días que la llevo corriendo. Esto obviamente tiene que ver precisamente con definir claramente quién es mi cliente ideal. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo? Al igual que Mariemma, ayudando a las personas que tienen negocio de venta directa o de consultoría a prospectar vía online. ¿Ok? Entonces, cuando yo envío ese mensaje obviamente llega, llega muy bien y aquí está, la gente se conecta. ¿No? Bien. Ahora, la primera impresión. La primera impresión. Están viendo tu página. Si en tu página ven algo no adecuado, así como él pudo venir acá, él se puede ir. Y lo que yo quiero lograr es que él se quede acá conmigo. y obviamente para que se quede conmigo lo debo inspirar. Él debe sentir que debe ser como yo o que debe aprender o que debe hacer lo que yo estoy haciendo. Pero más allá de eso, lo que nosotros estamos generando acá es una experiencia. ¿Ok? Es decir, cuando una persona está viendo tu contenido o en primer lugar ve tu fanpage, se está generando una experiencia y depende de ti que esa experiencia sea positiva o negativa. ¿Qué va a suceder si esa experiencia es positiva? Te van a recordar. Fíjate todas las implicaciones que tiene esto. Si esa experiencia con esa imagen que tú estás mostrando en las redes sociales a través de tu fanpage es positiva, te van a recordar. Y si sumado a eso tu contenido es de alto valor te conviertes en alguien deseable. ¿Ok? Así que tenemos que prestar atención a todos los detalles porque realmente el marketing online es un negocio de detalles. ¿Ok? Y vamos haciendo ajustes y vamos haciendo ajustes y vamos haciendo ajustes ¿A qué? A los detalles. Y comienzan a mostrarse los resultados. ¿Se puede ganar dinero en el internet? Sí. Claro que sí. Y aquí hay muchas pruebas de que eso es verdad. Pero para lograr eso evidentemente tienes que hacer el trabajo. Tienes que apuntar evidentemente hacia las emociones de las personas. Y lo vas a hacer básicamente con tu contenido, con tu imagen, con lo que estás proyectando en el mercado. Entonces este primer elemento que es básicamente la forma como te estás mostrando a través de tu fanpage es importantísima. No quiero que lo descuides. Tienes que trabajarlo de una forma muy profesional y obviamente proyectar lo que quieres. Es decir, el mensaje que quieres proyectar. Como ves aquí es mi imagen simplemente. Aquí dejo ver que soy coja de marketing online y venta directa. Y el mensaje siempre lo dirijo a profesionales porque ese es mi cliente ideal. Es decir, profesionales que así como yo, muy bien decía Marielma que a la final analizas, tú analizas y te das cuenta que tú eres tu propio cliente ideal. Entonces, bueno, yo quiero traer personas así profesionales como yo que quieren profesionalizarse en el marketing y en la venta directa. ¿Ok? Entonces vamos a ir recorriendo un poquito más ahora el contenido porque ya partimos de la idea que está llegando buena cantidad de personas a ver el contenido que yo estoy mostrando en mi fanpage. Entonces tengo que llegar obviamente con contenido de valor. Y yo ahorita mismo estoy siguiendo un mecanismo de contenido, es decir, una planificación de contenido. También tenemos que ir superando eso de que me encuentro un día en la mañana y no sé qué compartir hoy. Vamos a ver, voy a poner esta foto. Vuelvo y digo, esto es un negocio. Todos los aspectos de tu negocio tienen que estar planificados. ¿Ok? Entonces, dada esa planificación básicamente, yo tengo un contenido programado, planificado que voy a compartir una vez por día durante cinco días de la semana. Los sábados y los domingos no comparto contenido. Ahorita estoy en una sesión especial porque Marielma me invitó. Porque si no, ahorita estuviera por ahí echando broma. Y bueno, tengo entonces el contenido planificado para mi fanpage, para alimentar mi fanpage. Es decir, para que haya un movimiento en cuanto a la conexión con las personas que ya yo estoy impulsando a través de la campaña para aumentar la cantidad de likes en mi página. Entonces, fíjense, uno de esos contenidos o uno de esos contenidos que yo tengo programado proyectar a la semana está dirigido netamente con un embudo. ¿Ok? Un embudo, esto que tú estás viendo acá es un programa de marketing online para profesionales de venta directa, cuatro pasos para promover tu negocio multinivel por internet y acá le estoy dejando la oportunidad de recibir un webinar gratuito directamente conmigo. ¿Ok? Y este es un post que yo puedo decidir luego impulsar. Es decir, yo puedo invertir dinero en ese post si a la gente le gusta. Fíjate que todavía no lo he impulsado y ya varias personas que están dentro de mi sitio ya le están dando like. Varias personas que están dentro de mi página de fanpage le están dando like. Y te voy a decir por qué. Mira, la mejor manera de marketing o la mejor forma de marketing en la actualidad es la educación. Si tú sales al mercado a educar, créeme y te lo digo con toda responsabilidad y Mariela que me corrija que me está acompañando acá, si tú sales a educar al mercado vas a obtener muy buenos resultados. ¿Ok? Digamos que en la educación está la clave. Entonces tenemos que dejar de ser estudiantes. Es decir, no puedes quedarte acá solamente en un plan de estudiar, de entrar a webinar, de ver videos, no, para nada. Eso no te conviene. ¿Qué quiero decir? Debes estudiar, evidentemente, porque incrementas tu valor en términos de conocimiento, pero al mismo tiempo tienes que salir a enseñar a las personas. Tienes que salir a educar a la gente. ¿Ok? Y esto que tú estás viendo acá te pones una respuesta básicamente a eso. ¿Ok? Entonces, otro contenido planificado es resultados. Cuando hablamos de resultados, bueno, pueden venirse diversos tipos de resultados, porque pueden ser resultados en términos económicos, resultados en términos de prospección, resultados en términos de cierre, resultados en términos de venta, resultados en términos de conversaciones, estadísticas, likes, es decir, tienes, si analizas tu negocio, notas que tienes muchas formas de mostrar resultados interesantes. Y esto que yo estoy mostrando aquí en este post, específicamente, es mis resultados en cuanto a aplicaciones de coaching privado. ¿Ok? Es uno de los servicios que estoy prestando y que las personas solicitan muchísimo en mi coaching privado. ¿Ok? Aprovecho la oportunidad para indicarte que en la medida que estás preparándote, que estás adiestrándote, estás también fortaleciéndote para dar este tipo de asistencia. Y es lo que estamos haciendo en el 22.0. Es decir, cuando tú tienes una persona que ha tomado la decisión de estar contigo, de confiar en ti, básicamente, tú tienes que estar listo a través de un coaching o un programa de coaching para ayudar, para empoderar a estas personas de estos conocimientos. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es una forma de demostrar los resultados que estoy obteniendo. Otra manera es, aquí ven otro programa, fíjate que otro de los mecanismos de contenido que utilizo es promover a mis nuevos clientes. ¿Ok? Es decir, dentro de ese contenido planificado que uso para mi fanpage, está también promover a mis clientes. Eso genera confianza, genera credibilidad. Y evidentemente genera una expectativa bastante positiva en las personas que están viendo mi trabajo. ¿Ok? Y, para cerrar con la planificación de contenidos, otro que también preparo para compartir en la semana es un consejo de marketing. Ya sea en el área de cierre, ya sea en el área de ventas, ya sea en el área de prospección. Pero preparo un consejo de marketing y lo dejo lo comparto con mi audiencia. ¿Ok? Ahora, ya que te comento esto, te quiero compartir otro tip, evidentemente que te va a ayudar muchísimo. Este tipo de planificación de contenido es la misma planificación que utiliza Ángel para enviar correos electrónicos a su lista de prospectos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que mediante este mecanismo es que yo incentivo a mi lista y genero deseo en mi lista para que ellos evidentemente tomen mis productos o servicios. Y como te das cuenta, en la mayoría de los casos, el punto clave está en aportar valor. Ya sea a través de un consejo, ya sea a través de la experiencia con un cliente, ya sea a través de un resultado, ya sea a través de un programa de contenido y todo este conjunto de actividades me proyectan o dan ese enfoque profesional de mi trabajo porque esto yo lo asumo con mucha responsabilidad. Es mi negocio. ¿Ok? Entonces, si las personas se están viendo, te están viendo y estás impulsando y estás creando campañas publicitarias y además de eso estás aportando muy buen contenido, bueno, mira, estás haciendo buena parte del trabajo. Es decir, más temprano que tarde vas a comenzar a monetizar. Vas a comenzar entonces a lograr esos resultados que estás buscando en términos de clientes, en términos de ventas, en términos de volumen de negocio. Y así tal cual lo estamos haciendo. ¿Ok? Lo bueno es que aquí tienes una comunidad y eso es importante destacarlo. Es decir, en un punto a mí me tocó aprender todo esto solo y desarrollarlo solo y cometí muchos errores y todo lo demás. Digamos que comencé a disminuir mi curva de aprendizaje justamente cuando comencé a trabajar con otras personas. Nuevos enfoques, nuevos puntos de vista, acompañado con lo que tú estás haciendo evidentemente te empodera mucho más. ¿Ok? Y cuando hablamos del Dream Team 2.0 no es solamente un nombre, es decir, no es solamente un cliché. Cuando hablamos del Dream Team 2.0 es la oportunidad que tú tienes para conjuntamente con una comunidad de emprendedores como tú de personas que están haciendo un trabajo importante en su nicho de mercado puedan darte su punto de vista. Puedas aprender tú de su punto de vista y de esa manera puedas fortalecerte aún más. Es decir, el Ángel Ramírez de hoy no es el Ángel Ramírez de hace tres años. ¿Por qué? Porque yo he aprendido de Mariemma, yo he aprendido de Luis Fon, yo he aprendido de Ada Limas, yo he aprendido de Diego del Boy, yo he aprendido de Carmen Alvarado, yo he aprendido de Yaira Monroy, personas que como yo estamos haciendo un trabajo importante de mucho profesionalismo en los medios digitales. Entonces, eso fortalece tu carrera. La fortalece y es el valor que tú tienes que comenzar a ver en el Dream Team 2.0 y comenzar a ver, tienes que ser muy observador, mirar qué están haciendo tales y cuales personas. No digo que esa sea la manera de todo el mundo aprender, pero para Ángel Ramírez evidentemente es muy importante, yo siempre estoy en un constante análisis de las actividades, tareas, mecanismos de trabajo que usan mis compañeros, no con ánimo de perjudicar su trabajo, todo lo contrario, con ánimo de aprender de ello y evidentemente de tratar de mejorar el mío. Y por último quería mostrarte fortaleciendo todavía más el tema de publicidad, fíjate acá, dame un segundito por favor, vamos a ver, ok, ok, fíjate acá cómo está la cosa, vamos a ver, un minutito, un minutito, ahí sale, ahí sale, vamos a ver, ok, está tardando un poquito, ok, mientras sale la otra, entonces aquí te estoy mostrando una estadística de todas las publicaciones que yo tengo, ok, y obviamente lo hago de esta manera y te lo muestro de esta manera porque siempre tengo contemplado impulsar las publicaciones que tienen mayor impacto social, ok, aquí se muestra un poquito mejor, vamos a ver, ver más, mira, todo esto que se ve, si notas hay dos colores, hay un color así como naranja oscuro y hay un naranja un poquito más clarito, la mayoría de los que, de los post, estos son post que tienen naranja oscuro, son post que yo he invertido dinero, es decir, que yo le he colocado dinero, los he impulsado a través de un bus, ok, que quiere decir que lo he convertido en una publicidad, ¿por qué? porque como ha tenido un impacto social la publicación, he querido que mucha más gente lo vea, indistintamente del propósito, lo que te quiero mostrar acá es cuántas veces estás viendo entonces el naranja oscuro, muchas veces, casi en toda la pantalla, ¿por qué? porque para mí es importante invertir en publicidad, porque si mi negocio no está alimentándose de prospectos altamente calificados, me va a costar un poquito monetizar, ok, entonces, la conclusión a mi aporte es, tenemos que llegar de manera muy profesional, y esto tiene que ver con tu branding, tiene que ver con tu marca, tiene que ver con tu imagen, recuerda, el propósito de una imagen es generar una experiencia positiva en la persona que te ve, si te ven de una manera inadecuada, esa experiencia no va a ser positiva, tienen que verte de una manera profesional, como te quieres mostrar, tienes que contratar a una persona que te haga un trabajo gráfico, hazlo, te tienes que tomar unas fotos profesionales, hazlo, es tu negocio, no, después lo hago cuando esté un poquito más avanzado, si sigues pensando así, vamos mal, ok, cuidado con eso, entonces, el branding, recuerda que desde el concepto de venta, la marca, desde el concepto de venta, genera interés, genera atención, y si tienes un buen contenido que genera deseo, entonces, se te va a hacer muchísimo más sencillo cerrar, que es el último elemento del concepto de venta, entonces, como te das cuenta, sin querer, estás utilizando o necesitas utilizar el concepto de venta en todas las actividades que haces, ok, es decir, tienes que generar interés, tienes que generar deseo, tienes que hacer tus debido llamadas a la acción, y si lo vemos desde el punto de vista de marketing, estamos hablando de tener un buen branding, de tener una buena marca, una buena imagen, de tener buen contenido, y si tienes buen branding, tienes buen contenido, publicidad, full, full publicidad, estás consolidado, estás preparado para asistir a tu cliente ideal, y de esa manera, chicos, entonces, podemos avanzar y podemos obviamente mejorar, no estoy diciendo que con esto ya lo tenemos todo listo, podemos mejorar muchísimo, y a sacarle provecho a todos esos compañeros que están haciendo cosas interesantes, que tienen un poquito más de nivel de nosotros, vamos a desarrollar esa habilidad de observadores, vamos a desarrollar esa habilidad evidentemente de análisis en cuanto a las tareas y actividades de los compañeros, eso enseña muchísimo, ok, yo los invito a que lo hagan, les da muchas ideas, de hecho, una de las prácticas que yo tengo es seguir las actividades de los networkers norteamericanos, es decir, yo miro como ellos publican sus posts, yo miro como ellos hacen sus anuncios a webinar, yo miro como ellos hacen sus anuncios, y así estoy aprendiendo, y luego yo vengo y comparto eso con ustedes, que maravilla, Dream Team 2.0, mucho más que un nombre, una escuela de marketing en todo la extensión de la palabra, ok, entonces ya para no aburrirlo, porque yo a veces me emociono y suelo aburrir a mi audiencia, entonces creo que le voy a pasar el micro a Mariemma para que bueno, cerremos la conversación de hoy si no hay preguntas, adelante Mariemma. Gracias, para nada, tu webinar son súper, me encanta escucharte, disculpen ahorita que no vi la, cuando me hablaron y yo, hello, es que está bien chiquitito y pues me me confundí, pero gracias a todos por el apoyo, voy ahora a verificar si tienen preguntas, si tienen preguntas para mí o para Ángel, estamos en y tenemos unos minutitos, si ustedes no tienen prisa, yo tampoco, le podemos contestar las preguntitas. Yo también quiero pedirles algo, a Mariemma, disculpa, yo quiero pedirles algo a los participantes acá, por favor, vamos a hacer un poquito de ruido en función a los entrenamientos que estamos llevando, que quiero decir con esto, es decir, para muchas personas estos espacios son muy importantes, muy importantes, algunos pueden asistir por un tema de tiempo, otros porque no se enteraron, por lo que sea, vamos a hacer lo siguiente y aquí voy a solicitar su ayuda, ahí en nuestro grupo privado, Mariemma generosamente colocó una fotito que había una reunión hoy, dejen sus comentarios sobre las capacitaciones que nosotros estamos haciendo porque eso vale oro, eso vale mucho, sea tus opiniones, si la pasaste bien, si realmente fue divertido para ti, si te quedó algo, dejen cualquier comentario allí para que todos los que estamos dentro del grupo lo veamos, nos emocionamos, nos incentivamos y eso genera que cuando hay otra reunión deseamos asistir, nuevamente el concepto de venta, ay, me encanta ese concepto de venta, Mariemma, por eso que lo uso para todo, entonces bueno chicos, necesito esa ayuda por ahí, si me gustaría por favor que me asisten, entonces sigue Mariemma, por favor. Claro, entonces, bueno, no sé si soy yo, tú me corrí, Ángel, no veo ningún comentario, veo que Wilfredo levantó la mano, Wilfredo, ¿tienes alguna duda? Sí, tres preguntas para Ángel, Ángel, para cada cuánto planifica mensual, mensual, dimestral, la segunda pregunta, no, la publicación de contenido, sí, su planificación de contenido, cada mes, cada bimestre, semanal, 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 toda la semana, toda la semana, pero lo hace un día, un día por medio, las publicaciones las hace un día por medio de los contenidos, verdad? No, las publicaciones de contenido son de lunes a viernes, una por día, una por día, ok, los sábados y los domingos no publico contenidos nuevos y entonces la siguiente semana igual, de lunes a viernes ya tengo mi planificación de contenido y así sucesivamente, es por semana. Ok, la segunda, bueno, son tres preguntas, la segunda, sus, yo estoy iniciando, yo arranqué la semana pasada, estoy casi de cero, segunda, sus fuentes de inspiración, supongo que son libros, textos o los mismos otros networkers y la tercera pregunta para que me la responda por favor y cuando termino es algún networker que usted recomiende o admire también de la parte norteamericana que puede inspirar, yo no conozco a nadie, entonces no sé si me puede ayudar en ese aspecto, gracias. Ok, voy a ir con la última y después en la segunda, este, te voy a decir mejor que eso, o sea, te voy a decir unas personas que puedes seguir y es decir, están en un nivel, yo creo que están muy por encima de los americanos, con todo el respeto, claro está, te voy a decir un grupo de personas, Mariamma Torres, Luis Fong, Ada Limas, Yadira Monroy, Diego Del Boy, Carmen Alvarado, Julio Urguete y bueno, la lista es larga, me voy a detener aquí, ellos están haciendo un trabajo excepcional y bueno, te recomiendo que lo sigas, ahora, después que los termines de seguir a ellos, ahí sí, podemos hablar nuevamente y sigues a algún americano, ¿qué te parece? Perfecto, perfecto, perfecto. Ok, y ahora me voy a la segunda pregunta, me voy a la segunda pregunta, me decía sobre, a ver, refrescame un poquito la memoria, su fuente de contenido, de inspiración para sus artículos, ah, ok, ok, mira, este, obviamente, el contenido que yo normalmente publico está enmarcado dentro de lo que es la línea de marketing y venta directa, ok, y yo domino una estructura que generosamente la voy a compartir contigo, un proyecto de marketing, una estructura de marketing, para Ángel Ramírez consta de cuatro elementos, el primero de esos elementos es el branding personal, ok, el segundo de esos elementos es tu proceso de venta o proceso de prospección, si así lo quieres llamar, el tercer elemento es tu propuesta de valor, si tú tienes que llegar con una propuesta de valor a tu mercado hay que generarla, y por último el desarrollo de tu estrategia publicitaria, entonces, son las cuatro áreas que conforman un proyecto de marketing, ok, ahora bien, lo que yo te recomiendo es que comiences a estudiar y aprender de todos esos elementos, tú tienes sitios de contenido que te pueden ayudar ahora mismo con ese particular, por ejemplo, tienes por un lado el círculo interno, que es un site, es una zona privada de membresía propia de nuestro equipo y allí, obviamente, tenemos contenido que abordan estas grandes áreas, publicidad, embudos de marketing o procesos de venta, propuestas de valor, cuando hablo de propuestas de valor no los quiero confundir, lo que quiero decir con esto es que le vas a dar tú al mercado para ayudarlos a solucionar sus problemas, ok, y esto se planifica, esto se idea, no es decir, ah, yo estoy en internet, o sea, tienes que seguirme, no, tú tienes que llegar con una solución ideal como lo comentaba Mariemma, ¿no? y esta solución ideal se planifica, se desarrolla, ¿no? Entonces, una respuesta de eso es esos distintos programas educativos que nosotros estamos ahora mismo creando y la idea es que ustedes aprendan también a crear programas educativos para compartir con el mercado, ya sea un reporte, ya sea un e-book, ya sea un webinar, ya sea un audio, tienes distintos mecanismos de crear contenido o una propuesta de valor, ¿ok? Entonces, dentro de ese círculo interno puedes ya comenzar a dar tus primeros pasos para entender y obviamente dominar todo esto. Otro lugar son los programas que ahora mismo tiene disponible la plataforma Guazanga. esos distintos programas que están en distintos niveles evidentemente sirven para que tú te empoderes un poco de estas cuatro áreas importantes y sumado a eso tienes entonces los espacios como este y capacitaciones que te ayudan como que a engranar toda esa información que tienes disponible para que te hagas tú un esquema que puedas luego llevar y compartir en el mercado. Entonces, en lo que te estás empoderando de esta información evidentemente comienzas a ser mucho más creativo y comienzas en esa medida a generar contenido. Ahora, por otro lado, recuérdate que estás tratando con seres humanos. ¿Ok? Y los seres humanos nos conectamos con otros seres humanos entonces mi recomendación es que comiences a mostrar lo que haces, lo que estás aprendiendo, tus inquietudes, comienza a mostrar tu visión, inclusive comparte tu trayectoria, tus fracasos, inclusive si has tenido algunos baches en relación al desarrollo de tu negocio, por qué estás acá, por qué lo estás haciendo, por qué estás aprendiendo marketing online y déjale saber a las personas que tú tomaste una decisión y que ellos la pueden tomar en un futuro y que evidentemente tú puedes ayudarle, que tú puedes guiarle. ¿Ok? Pero ojo, no me dejes de prepararte. Recuerden, y esto va para todos los presentes, en la medida que incrementas tu valor en términos de conocimiento, en esa medida te conviertes en una persona deseable y mucho más valiosa para el mercado y lo vas a demostrar. O sea, no es una cosa que se va a decir, lo vas a demostrar en función del contenido que vas a estar aportando. ¿Ok? Espero haya dado una respuesta contundente a tu pregunta. Amplamente, don Jel, muchísimas gracias. A ver, Marielma, creo que ya estamos listos. Ok, bueno, pues, excelente webinar. Fueron casi dos horitas de puro contenido de valor y de verdad que me encanta, me encanta verlos a todos y que van a haber compartido contigo Ángel. Será en la próxima. Seguro, seguro. Recuerden el favor que les pedí. No cuesta nada escribir unas cuantas palabritas allí, por favor, es importante para mí. Y bueno, Marielma, un abrazo grande y para todos los presentes, un abrazo grande también y a seguir trabajando. Nos vemos entonces, cualquier cosita me quieran escribir, lo pueden hacer y bueno, estamos allí en sintonía siempre. Bye, bye. Bye, cuídense.